Bueno el día de ayer tuve una experiencia muy muy bacana donde estuve compartiendo en un programa de radio pues bien conocido aquí en la República Dominicana en una plataforma muy conocida a nivel de toda Latinoamérica y estuvimos haciendo humor, estuvimos hablando de Jesús, estuvimos hablando sobre el don de lenguas, estuvimos hablando sobre el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Realmente qué? Yo estuve ahí burlándome de Dios en una plataforma secular, déjenme darle más detalles de lo que pasó ahí, no sin antes invitarles a suscribirse a este canal, suscríbase a este canal, manténgase activo con todo el contenido que estamos haciendo aquí, deje su comentario siempre, de su opinión sobre este video, más que su comentario puede dar su opinión en la caja de los comentarios, active la campanita y todas esas cuestiones que ya ustedes saben de por sí, ok. Ok, bueno, primero que nada quiero agradecerles de manera muy especial a todo el equipo de ese programa que me estuve extendiendo la invitación y a todas las personas que participaron en el video. Yo, Pio RD, para mí el mejor, Pio RD, mi gente, ese tipo es el mejor, para mí el mejor humorista de este tiempo se llama Pio RD, con todo el respeto que se merecen, obviamente, todo lo de la nueva generación, con todo el respeto que se merecen, para mí Pio, Pio, Pio es versátil. El tipo te improvisa, te hace como freestyle a nivel de humor y también te lo hace rapeando. El tipo es duro en stand-up comedy, el tipo es duro en contenido para las redes, el tipo es duro en muchas cosas, Pio y también un tipo súper bacano, súper humilde. El único demonio, tiene un espíritu, tiene una legión de llegar tarde a los contenidos. Ese es su único, su única batalla, ese es a Elías, Miguel, Eliezer, Starlin, perdón, Eliezer, Starlin, Ramírez, todos ellos de verdad, mi gente, gracias, gracias por el tiempo tan bacano que pasamos ahí en el Open Mic. Muchas personas se preguntan, ¿qué es el Open Mic? Sé que hay muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica que me siguen por mi contenido cristiano y no conocen esta nueva plataforma. El Open Mic es una plataforma de humor, es como, Open Mic es algo que sucede en stand-up comedy, es como el micrófono abierto para que un humorista comience a hacer cheat. Entonces, es como un programa de humor y me invitaron porque ustedes saben que tenemos mucho tiempo haciendo humor en las redes sociales y pues tuvimos un tiempo bien bacano. Déjeme explicarle algo para que usted entienda, déjeme explicarle algo para que usted entienda. Puede buscar el Open Mic aquí en YouTube, suscríbase a su canal y siga sus contenidos, son muy buenos los muchachos en lo que hacen. Bien, déjeme explicarle algo, yo pude percibir ahí backstage, así que se dice, ¿verdad? Muy profundo, todos estos son en inglés muy profundos. Yo pude percibir backstage, aleluya, que ellos tienen todo un control de calidad. Esa plataforma, la plataforma de los Focke Music Group, es un edificio hermosísimo, muy limpio, muy higiénico, muy bacano, de verdad que sí. Está muy duro eso, eso está duro, mi gente, eso está duro. Muchos respetos para Santiago Matías, muchos respetos. Ahí él entró de repente en un momento y como que me miró, como que, ¿qué hace este aliado de Luini aquí? Pero no, 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 estábamos ahí divirtiéndonos bastante. Entonces, mucho respeto para él y para todo su equipo. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? No me olvido ya. El control de calidad. Ese contenido tiene un control de calidad. No fue algo que me dijeron, fue algo que yo pude percibir y como yo hago contenido y sé cómo funcionan ciertas cosas, lo pude percibir. Aparentemente hay un control de calidad, el contenido tiene que tener cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Tiene que tener su segmento de llamadas, etcétera, etcétera. Y eso hizo que las cosas fueran un poquito rápidas, ¿no? Y tuviéramos un poquito acelerado y algunos temas que son como importantes y delicados, pues tal vez yo no lo pude desarrollar como con mucha libertad. Porque por esa misma razón, ¿verdad? Por la presión que teníamos con el tiempo que tenía que durar el video. ¿No? Yo viendo la plataforma de ellos, casi todos los videos duran 30 minutos o un poquito más. Incluso pude ver que hay pedacitos, cositas que eran redundantes que ellos pudieron hasta cortar del video. ¿No? Porque aparentemente tienen como ese control de calidad, lo cual es genial. Ellos estudian su contenido y saben qué ellos tienen que hacer para que los videos generen los números que ellos necesitan. Eso es genial. Pero sí hay cositas, ¿no? Que no quiero que se abran como a la mala interpretación. Y ustedes vengan y se les metan esos espíritus raros que ustedes se les meten y comiencen a decir cosas que no son. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero es que nosotros comenzamos hablando de Jesús. En el video parece como que yo llego de repente hablando de Jesús cuando me preguntan cómo lo hace un comediante cristiano, ¿no? Porque como tú eres comediante cristiano, si el tema más delicado para todos los comediantes es Jesús y las religiones. O sea, es un tema que siempre nos genera problemas porque la gente siempre siente que eso es un tema demasiado delicado. La gente, la religión ha construido el pensamiento de que Dios es un tipo aburrido que está en el cielo esperando que tú te equivoques para romperte la cabeza. Dios está allá en el cielo sentado así, espera, te equivoques, peca. Sí, sí, mírale, mírale el trasero a esa muchacha, míraselo, míraselo. Mira, se lo mira, muere, infierno, ¿me entiendes? Entonces, la religión no programó para ese Dios. Y nosotros y las personas que están fuera del cristianismo, de las iglesias, ¿verdad? Tienen ese chi también en la mente. No, el cristiano no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y ven a Dios de esa misma forma, ese ogro, ese ser malvado que tiene que venir su hijo a aplacar su ira. Porque él es demasiado, no, él es tan malo, que él es tan airoso, que tiene que venir su hijo a derramar su sangre porque él se complace con la sangre de su hijo para aplacar su ira. Ese fue el Dios que nos vendieron, mi gente. Sí, eso, yo sé que suena complicado, pero es por ahí que va la cosa. Entonces, lo que yo quise decir cuando decía que el tema de Jesús siempre trae problemas, es que Jesús, Jesús es interpretado de forma diferente por todo el que tiene una experiencia con él. Yo no dudo que esas experiencias sean reales, pero cada persona que tiene una experiencia con Jesús interpreta a Jesús de una forma diferente. Yo estuve leyendo en estos días recientemente un libro que se llama El Jesús Griego versus el Yeshua Hebreo, de un autor llamado Neemías Gordon. Ustedes se pueden estudiar quién es Neemías Gordon. Neemías Gordon es un traductor de los rollos del mar muerto. El tipo es caraíta. Entonces, él estudiando el asunto de Jesús, él entiende que Jesús es caraíta. Usted le pregunta al historiador Mario Sabán, el cual es un cabalista muy respetado en materia de cábala y mística judía. Es una persona muy respetada. Es uno de los mejores y de los principales referentes que hay en este tiempo. Usted le pregunta quién era Jesús y él le va a decir un místico judío. Usted le pregunta al Goldi quién era Jesús y el Goldi le va a decir, Jesús era sana doctrina. Jesús tenía su botón hasta el cuello. No usaba qué chico. ¿Me entiendes? Él le va a decir que Jesús era eso. Usted le pregunta a cualquier pentecostal y en ti le va a decir o va a pensar que Jesús era un tigre que andaba con una biblia grandota de cuero negro abajo del brazo, con una corbata hasta aquí, viento, 24 horas al día, hablando lengua y modulando la voz de esta forma. Miren, en esta hora, Dios mío, usted le pregunta a un bautista y le va a decir, no, Jesús era Juan Calvino. No, 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 no todos los bautistas son calvinistas. Es importante saber, pero los más destacados son calvinistas. Entonces, ese es el asunto, mi gente, ese es el asunto, ese es el asunto. Por eso el tema de Jesús trae tanto problema y la gente no se pone de acuerdo en esencia sobre lo que es Jesús. Jesús, en esencia, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue un hombre, fue un hombre que, dice la escritura, que comía y bebía con los pecadores. Ah, él estaba bebiendo cola real, con los pecadores. Estaba bebiendo jugo, jugo de cereza, con los pecadores. Leche de cabra, estaba bebiendo con los pecadores. ¿Qué beben los pecadores? Él estaba compartiendo, él estaba en alegría, comiendo, bebiendo, tal vez haciendo chistes, cantando canciones, divirtiéndose con ellos. No, eso es una realidad que tenemos que evaluar, que tenemos que valorar y tenemos que saber. Él era una persona alegre. En la Biblia se registran ciertas expresiones que pueden ser interpretadas y la interpretación más certera es como si fueran sarcasmos. Entonces Jesús, Jesús, nuestro Señor, tenemos que decir que fue un ser humano y no puede ser, ese dio aburrido, dice que ese es Jesús. ¿Te imaginas a Jesús así, dice que cada rato, dice que hiciste un chiste, cállate la boca tú, payaso. No, ese no es Jesús. Ese no es el Jesús que nosotros hemos conocido. Elías, un tipo muy inteligente, un tipo muy inteligente, un tipo súper sabio y muy bueno en sus stand-up comedies. Lo puedes seguir en sus redes sociales, muy bueno. Hizo preguntas muy buenas, muy inteligentes, el tipo. Muy, muy inteligente. Tiene que tener un cerebro bastante amplio, bastante grande. Tal vez parte de su cerebro se le fue para la nariz, pero... Te quiero, él ya loco. Pero el tipo es súper inteligente, súper inteligente. Entonces, él hizo dos preguntas buenas, porque él dijo, en una él dijo, como que la infancia de Jesús como que no aparece en los libros. O sea, de repente él es niño y de repente ya es adulto. O sea, hay una parte de la vida de Jesús que no aparece. La crítica textual tiene diferentes, los críticos textuales tienen diferentes interpretaciones sobre eso. Pero casi todo termina, concluyen que la infancia de Jesús no era muy relevante para la iglesia católica posteriormente. Y por eso sucedió un... Es un tema que no quiero abordar aquí en este video. Tal vez en otro momento lo abordemos. Pero sí hay ciertas especulaciones históricas sobre por qué no aparece el desarrollo de la adolescencia, la vida de Jesús. ¿Por qué no aparece? ¿No? Y él me preguntaba sobre el evangelio de la prosperidad. Él hacía esa pregunta, sobre el evangelio de la prosperidad. La postura que yo quise asumir ahí no fue en contra de ningún hermano. Quise ser como bien, porque como una plataforma secular, no quería verme como atacando a otro hermano desde una plataforma secular. No me pareció como lo más sabio. Entonces, yo no quise ni que atacara a gente que predique el falso evangelio de la prosperidad. Desde aquí sí te lo puedo decir. O sea, eso es una falsedad. Eso es una mentira. Y lo dije claramente, porque no fue que tampoco lo dije con claridad en el video. Inmediatamente tú le agregas el factor de que si tú tienes a Dios, Dios te va a hacer rico. Si tú buscas de Dios, si tú haces esto para Dios, si tú pactas aquello, si tú haces lo otro, entonces tú vas a ser millonario simplemente por eso. Con esa intención de manipulación. Entonces, ese es el falso evangelio de la prosperidad. Y el evangelio no tiene nada que ver. El evangelio del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con eso. A la misma vez, a la misma vez, si creemos, si creemos, como dice un buen amigo mío, en un evangelio que prospera. Un evangelio que prospera porque el tú convencerte en tu conciencia que la vida desde el Hijo de Dios está en ti, te hace convertirte en un mejor ciudadano. Y tú puedes prosperar. Prosperar no necesariamente tiene que ser excesiva abundancia económica o excesivas posesiones de bienes. Prosperar puede ser que tú te sientes bien con la familia que tú tienes, que tú tienes el dinero suficiente. ¿Me entiendes? Que no te hace falta dinero. Eso también es una bendición. ¿Por qué si yo estoy bien con mis 10 millones, quiero 15? Porque LeBron Jane tiene 15. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Ese sentimiento no es bueno, eso no es positivo. Yo tengo que contentarme con el pan que el Eterno me permite recoger. Eso es algo muy importante. Entonces, estuvimos haciendo como ese aclarándum ahí, ¿no? Porque siempre el dinero es un tema controversial. Ahí me invito, tocamos por arribita el tema del diezmo. Yo decía que no es una obligación. Oigan, el chique la gente tiene es que es obligado el diezmo. El diezmo que nosotros damos hoy en nuestras congregaciones es por agradecimiento. Es una imposición que nosotros tenemos con Dios, pero en el sentido de agradecimiento. No es verdad que tú te vas a ir para el infierno si tú no pagas los diezmos. Eso es mentira. Que tu alma se va a perder si tú no pagas diezmos. Ahora, ciertamente hay una protección celestial que tú no vas a tener sobre tus finanzas si tú descuidas esa parte de generosidad. Ese principio de generosidad que no necesariamente tiene que ser un 10%, puede ser más. Pero por lo menos trata de ponerte de acuerdo con Dios con el 10% y créeme que te va a abundar, te va a bendecir el asunto. Gracias al Señor. Yo siendo un comediante cristiano, he viajado a más de nueve países. Puedo decir que he tenido éxito en el tema de la comedia cristiana. Me ha ido bien. Me ha ido bien. He sido bendecido. Muchos cristianos llenos del diablo me han engañado. Muchos sobres de ofrendas de amor. Son ofrendas, no de amor, son ofrendas de demonios que dan. ¿Me entiendes? Pero no puedo negar y no puedo ser ingrato. Dios me ha bendecido. Y si no es por aquí, Dios trae el pan por el otro lado. ¿Me entiendes? O sea, ha sido una bendición entregarle mi vida al Señor y mis talentos al Señor. Y una parte esencial de eso es el compromiso que yo he hecho con los diezmos y las ofrendas. Y por último, tocamos el don de las lenguas. Es el don más delicado porque ahí es que la gente comienza a especular y dice, este tipo se está burlando de Dios, se está burlando del Espíritu Santo. La gente no sabe desligar el Espíritu Santo y las lenguas. Y creo que fui bien claro en el video cuando decía que, señores, nosotros tenemos un abuso. Lo que tenemos hoy en día no es una práctica espiritual. Tenemos un abuso a la clara. O sea, la Biblia a la clara nos dice que si no entendemos lo que estamos haciendo, no lo hagamos. Y nosotros lo hacemos como quiera. Entonces eso no está bien, mi gente. Eso no está bien. ¿Me entiendes? Eso no está bien. Yo creo en el hablar en lenguas. Porque en ese momento mi alma se está comunicando con Dios. Y Dios me está comunicando cosas y yo le estoy comunicando cosas. Y aunque yo no entiendo lo que estoy diciendo, yo siento lo que está pasando. Yo percibo lo que está pasando. Para no usar la palabra como siento de sentimiento. Es una percepción. Es algo bien espiritual. Y yo lo percibo eso. Y yo sé que Dios me está edificando. O sea, Dios está reparando cosas en mí. Literalmente yo siento la corrección. Y eso para mí es hablar en lenguas. Eso para mí es hablar en lenguas. Y tú expresas eso a través de esos barbuceos que uno hace cuando habla el lenguas. Yo creo fielmente en eso. Pero ese abuso. Ese Miami. ¿Qué? ¿La bandera? Todo eso. Todo eso es mentira, mi gente. Todo eso es un abuso del don. Y eso transmite un mal mensaje para los de afuera. ¿Me entiendes? Eso hace más daño. Eso sí es burlarse de Dios. Hacer algo sin convicción. Hacer algo que hace que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Como dice el apóstol Pablo. Es un comportamiento desordenado, mi gente. Eso no está bien. Entonces, necesitamos ser sinceros con ese tema. Y sobre todo, pues lo que quisimos presentar es que. Es que, número uno, Dios no es aburrido. Ser cristiano no es aburrido. Servir a Dios no es aburrido. Vivir, seguir las enseñanzas de Jesús no es aburrido. Vivir para Dios es una bendición. Es algo bien bacano. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena seguir los pasos de Jesús. Vale la pena hacer todo lo que estamos haciendo. Y no hacemos esto con una intención de degradar a Dios. De menospreciar a Dios. De poner a Dios. De cualquilizar a Dios. No. No. El humor no es una burla. Tenemos que saber percibir bien lo que es un escarnio. Lo que es una burla. Y lo que es hacer humor es algo totalmente diferente. Creo que quedó bien claro. Esos puntos quedaron bien claros en este video. Por si acaso usted no lo pudo percibir. De igual forma. Muchas gracias a la persona. A la. Al equipo todo del Open Mic. Gracias por el trato. Gracias por. Por ser tan bacano. Gracias por la. Por la. Por la invitación. Porque de verdad. La pasamos chévere. Por lo que veo en los comentarios. Hemos tenido un buen feedback. De esa participación. Así que muchas gracias. Les recuerdo. Suscríbase a este canal. Deje su opinión. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina de lo que pasó ahí? En. En. En el Open Mic. ¿Qué usted opina? Deje su comentario aquí en la caja de comentarios. Bendiciones. Bendiciones.